¿Qué tal amigos? Mi nombre es Josabeth Cachi y les doy la bienvenida una vez más a lo mejor del talento nacional, un espacio colaborativo entre SAI, SAITIA, en el que semana a semana conoceremos los estrenos y lo mejor de nuestros autores nacionales. Esta semana escucharemos temas muy variados, pero antes de continuar los invito a que le den clic al botón de suscribirse. ¿Listos? ¿Estamos? ¡Continuemos! Vamos a dar inicio a este programa con algo de nuestro compositor, nuestro autor Pato Urdanigo, con un sencillo que se llama Te amo y te amaré. El artista portovejense ha combinado su carrera como docente de más de 20 años de trayectoria con su pasión por la música, sobre todo el canto y la guitarra. Escribe sus primeras composiciones en 1999 y es en ese mismo año en el que presenta su primer trabajo musical, Un Nuevo Amanecer. Precisamente este tema, Te amo y te amaré, formó parte de este disco, pero ahora lo relanza con nuevos arreglos para llevar a la gente un mensaje de sentimiento puro del amor. Veamos qué nos cuenta Pato. Te amo y te amaré, una de mis composiciones musicales realizada en 1999 y que ahora traigo con nuevos arreglos musicales del maestro Tito Macías de la ciudad de Manta y con la producción de videoclip de Luis Sánchez de la misma ciudad. Esta canción habla sobre ese sentimiento tan puro y tan bonito como es el amor. Les invito a ver este hermoso video. Te lo dice Pato Urránigo. Mírame y sin palabras cuéntame si tus miradas pueden ver dentro de mi alma. A un corazón que te ama y que sin ti no tiene nada. Yo solo quiero darte amor y abrir las puertas de tu corazón. Te amo y te amaré. Vamos a seguir con el video de Génesis Acuña. Ella llega con un sencillo titulado Tu amor está en mí. Un tema dedicado a su amigo fiel y omnipotente. Ella es oriunda de Manaví del cantón Hippie Japa. Es compositora y cantante ecuatoriana con más de 11 años de trayectoria. Actualmente tiene 27 años y debuta con su disco de alabanzas del que se desprende este tema promocional. El videoclip de este sencillo ya está disponible en su canal de YouTube. Hola amigos, mi nombre es Génesis Acuña. Les envío un abrazo bien fuerte y les invito a que miren mi primer lanzamiento musical que se llama Tu amor está en mí. Es una adoración dedicada a Dios porque Él siempre cumple y brinda un camino de luz para los sueños pedidos con el corazón y más aún cuando son con amor y fe hacia Él. Míralo. ¡Gracias! 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 Y finalmente tenemos a Tony Sol con una canción denominada Reos, un sencillo del género rap que habla sobre un amor complicado. El artista es oriundo de Quito, quien empezó a escribir desde los 12 años. Él fusiona el rap con sonidos acústicos y suaves para crear su propio estilo. Actualmente cuenta con dos canciones, Inmortalizando y Reos, que fue lanzado el 26 de febrero. Ambos sencillos ya están disponibles en plataformas digitales como YouTube y Spotify. ¿Qué tal, gente? Acá les saluda Tony Sol desde la ciudad de Quito, invitándoles a que escuchen mi nuevo lanzamiento titulado Reos, grabado y producido por Stan Music, ya disponible en todas las plataformas digitales. Así que si les gusta compartan y espero que lo disfruten. No damos más, este es el límite, te quiero conmigo pero al mismo tiempo lejos. Hay que cambiar, te ignoras otra vez, esta cruel burbuja nos está fluyendo reos. En serio, otro nudo en la garganta, vamos ponle huevos mucho falta, el camino es largo con piedras y senderos enlodados. Cuando termines me cuentas el resultado, dime cuánto ha pasado desde que estuve así. Algunos años recuerdas lo que sentí, esta presión de pecho, la mirada en el techo, las tres de la mañana sin poder dormir. Me repetía que me quieres, no existía dudas y lo repetía tantos porque había alguna. No sé cómo tomarlo, no siento tu interés, solo siento en intervalos, no sé lo que tú ves. Quisiera tu percepción para entenderte más, mirar con tus ojos negros la sensación que captas. Si soy un bicho raro con el que quieres pasar a lo Kafka, no preteste a un insecto más. Quisiera que tú pudieras tener mi percepción para que sientas lo que en este flaco causas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, pero les damos las gracias por permitirnos llegar semana a semana a sus dispositivos y monitores para contarles de estos trabajos en los que nuestros artistas ponen muchísimo corazón. No podemos despedirnos sin antes agradecer a la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAICE por su colaboración en este espacio y por la gran labor que realizan para promocionar el talento nacional. Mi nombre es Josabel Carchi y nos vemos en una próxima ocasión. Otros programas que de seguro disfrutarás solo aquí en el canal de Tía TV.